Mi nombre es Sofía Augusta Federica de Analzerkst, conocida históricamente como Catalina la Grande, en ruso como Yekaterina Velikaya. Y esta es la historia de mi vida. Nací el 2 de mayo de 1729 en Stetting, Prusia, ahora Polonia. A los 14 años, me casé con el gran duque Pedro de Rusia, quien más tarde se convirtió en el zar Pedro III. Desde el momento en que llegué a Rusia, me sentí atraída por su cultura, su gente y su política. Me sumergí en el aprendizaje del idioma ruso y me convertí al cristianismo ortodoxo, cambiando mi nombre a Catalina Alexeyevna. Sin embargo, mi matrimonio con Pedro fue desafortunado, ya que era un hombre incompetente y no estábamos bien compenetrados. En 1762, mi esposo ascendió al trono ruso como zar Pedro III, pero su reinado fue breve. Viendo su debilidad y falta de apoyo entre la nobleza y el ejército, decidí tomar medidas para asegurar mi propio poder. Con la ayuda de la Guardia Imperial Rusa, organicé un golpe de estado y destituí a Pedro. Fui proclamada emperatriz de Rusia el 9 de julio de 1762. Como emperatriz, me propuse modernizar y transformar Rusia en una gran potencia europea. Implementé numerosas reformas, incluida la promoción de la educación y las artes, la expansión del comercio y la introducción de nuevas tecnologías. Bajo mi reinado, Rusia experimentó un periodo de crecimiento y progreso significativo. Uno de mis mayores intereses era la expansión territorial. Durante mi reinado, llevé a cabo una serie de guerras exitosas, lo que llevó a Rusia a adquirir nuevas tierras y consolidar su influencia en Europa Oriental. Anexé Crimea, gané territorios en Polonia y expandí los límites del Imperio Ruso hacia el Mar Negro. Mi amor por las artes, la cultura y la ciencia también fue una parte importante de mi reinado. Fundé la Academia de las Artes de Rusia y promoví el mecenazgo de artistas, escritores y científicos prominentes. Mi corte se convirtió en un centro cultural importante y San Petersburgo se transformó en una ciudad impresionante, con hermosos palacios y teatros. Coloqué en mi corte a científicos tan prominentes como Leonard Euler, Anders Johan Lexel, Mikhail Lomonosov, Johan George Gmelin y Joseph Banks. Además de mis logros como gobernante y mecenas de las artes y la ciencia, también fui conocida por mi vida personal. Tuve numerosos amantes y llevé una vida llena de intrigas y escándalos. Sin embargo, siempre mantuve el control y utilicé mis relaciones para asegurar el apoyo político y mantener mi influencia. Mi reinado duró hasta mi muerte el 17 de noviembre de 1796 a la edad de 67 años, en el Palacio de Invierno, San Petersburgo, Rusia. Oficialmente se dice que fallecí de un derrame cerebral, pero hay quienes no descartan que fui envenenada. A lo largo de mi vida, logré muchas cosas, dejando un legado duradero en la historia de Rusia. Fui una emperatriz poderosa y visionaria, cuyas reformas y conquistas sentaron las bases para el crecimiento y la modernización de Rusia.